La moral según el budismo La moral budista se ha desarrollado como una reacción contra el hinduismo en protesta contra el sistema de castas y su ordenación de la sociedad en clases superiores e inferiores. El budismo propuso una ética de igualdad en lugar de conductas y ritos externos. Se concibe como un énfasis en el estado interior del alma. Igual que en el cristianismo, el amor se convierte en el principio fundamental de la conducta ética y moral del budista. No obstante, carece de una ética de amor dirigido hacia Dios. El amor es el medio para superar el odio y toda clase de maldad. Otro contraste a destacar entre el budismo y el cristianismo es la mezcla que hace este primero de las leyes morales y ritos ceremoniales. La enseñanza de que es malo matar o robar es al mismo nivel que el mandamiento de sostenerse, de dormir en una cama elevada del suelo o de ayunar durante ciertos periodos de tiempo. Para el cristiano, las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento se han abolido de Cristo. Colosenses 2 del 20 al 23. Para el cristianismo, Cristo es el fundamento sobre el que se construye toda la moral y cuando se quebrantan los mandamientos y se cometen un pecado, el creyente tiene un recurso en el arrepentimiento y la absolución por medio de Cristo que se sacrificó en la expiación por el pecado. Primera de Juan 1.9 Dicho recurso no existe para el budista. Los budistas Mahayana, como se ha mencionado anteriormente, creen en la existencia de un boshisat celestial a quien se debe dirigir las oraciones. Sin embargo, no existe el concepto de la expiación con derramamiento de sangre por el pecado. Para el budista que no observa las leyes morales y ceremoniales, solo hay dos alternativas. Una es el deseo de guardar las leyes y seguir los ocho pasos, lo cual representa una contradicción ya que el deseo mismo está prohibido. Así pues, la alternativa que queda es la de preferir en la indiferencia ética que es el camino más noble para el budista.